Hola a todos y a todas, vamos hoy con el primer vídeo del tema 2, en el que aprenderemos qué es y cómo calcular un determinante. Vamos allá. Vamos a empezar desde el caso más sencillo, que sería el determinante de una matriz 2x2, y luego lo iremos complicando, al de una 3x3, y a cómo calcular en general el determinante de cualquier orden. Vale, lo primero de todo es, ¿qué es un determinante? Pues un determinante es un número asociado a una matriz, no nos vamos a meter a hablar que si del grupo de permutaciones, que si de permutaciones antisimétricas, todo eso lo dejaremos para álgebra en la carrera. Bien, pues entonces, ¿ese número cómo lo denotamos? Pues vamos a calcularlo, y cuando lo calculemos, haremos entre el valor absoluto de la matriz, o det de A, de esa matriz. Y ojo, solo podremos hacerlo de matrices cuadradas, es decir, de matrices que tengan el mismo número de filas que de columnas. Así que el caso más sencillo es una matriz de dos filas, dos columnas. Lo que veníamos diciendo que era una matriz 2x2. Pues el determinante de esta matriz se calcula multiplicando los elementos de la diagonal principal y restándoselos a la multiplicación de la diagonal secundaria. Diagonal secundaria, que sería como la diagonal perpendicular a la principal. La principal, que era la que definíamos. ¿Dónde están los elementos que tienen el mismo número de fila que de columna? Vamos a ver un ejemplo, que esto, para que esto sea un poco menos abstracto, pues vamos a hacerlo multiplicando los elementos de la diagonal principal y si los restamos a los de la diagonal secundaria, tendríamos 2x4 menos 3x5. Que 2x4 es 8, 3x5 es 15, así que será 8 menos 15, que es menos 7. Estupendo, ¿vale? Y si nos queremos complicar un poco más, si queremos hacer una matriz 3x3, pues entonces también vamos a hacer multiplicaciones de la diagonal principal y de la diagonal secundaria, pero el caso es que quedan más términos. Multiplicaremos la diagonal principal y términos de la diagonal secundaria. En concreto, las multiplicaciones, las combinaciones que tenemos que hacer, vienen de la regla de Sarrus. Que vamos a calcularla de la primera, de la siguiente manera. Es decir, del mismo modo que en el caso 2x2, vamos a multiplicar entre sí los elementos de la diagonal principal. Y luego, haremos multiplicaciones de términos paralelos, haciendo estos triángulos. Bien, o sea, lo primero sería 1 por 2 y por menos 1, que nos quedaría menos 2, 3 por 6 y por 3. Y luego, 4 por 2 y por 1. Y luego vamos a coger y vamos a restarle todos los términos que sean paralelos a la diagonal secundaria. Vamos a coger, voy a reescribirme el determinante de nuevo, que sería 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 6 y menos 1. Y haríamos de nuevo la multiplicación de los términos de la diagonal secundaria. Y a su vez, líneas paralelas, cogemos el que nos falta, paralela y cogemos el que nos falta. Así que esto sería 4 por 2 y por 3. Más 6 por 1 y por 1, que es 6. Menos 1 por 3 y por 2, que nos quedaría menos 6. De modo que el determinante de esta matriz sería menos 2 más 3 por 6, que es de 18. Y 18 por 3, que es 36. Bueno, o 6 por 9, que sería equivalente. 6 por 9, que sería 54. Más 4 por 2 y por 1, que es 8. Menos 4 por 2 y por 3, que es 8 y por 3, que es 24. Más 6 y menos 6, que nos quedaría 0. Bien. Pues entonces sería menos 2 más 8, que es 6. Y más 54, que es 60. Menos 24. 60 menos 24, que sería 36. ¿Vale? Una forma equivalente de la regla de Sarrows, si no la veis, por ejemplo, sería cogernos y esta matriz, escrita como ya el determinante de la matriz, con las dos rayas puestas aquí, que indican que estamos calculando el determinante de esta matriz, y copiarle las dos primeras columnas, que sería 1, 3, 4, 2, 2 y 6. Y estas combinaciones de filas y de columnas, pues las podemos hacer tomando directamente paralelas a cada una de las diagonales. La primera sería igual, la segunda combinación de elementos sería esta, y la tercera sería esta otra. Como veis, estamos multiplicando los mismos. Estaríamos haciendo el 2 por 1 y por 4, que es el que sale aquí, y el 3 por 3 y por 6, que es lo mismo que sale aquí. Y haríamos lo propio con los términos de la diagonal secundaria. 4 por 2 y por 3, 6 por 1 y por 1, y menos 1 por 2 y por 3, que es lo que salía por aquí. De cualquiera de las dos maneras, esas son las combinaciones de elementos que tenemos que hacer cuando calculamos el determinante de una matriz 3 por 3. Ok. Vale, ¿y qué pasa si nos vamos al de... y queremos calcular el determinante de una 4 por 4? Vale, pues en este caso no existe una regla de Sarrus, no existe una regla neumotécnica que me diga las combinaciones, sino que tenemos que ver un método general, que es el método de desarrollo por adjuntos. Pero si vamos a desarrollar por adjuntos, antes tendremos que ver que es un adjunto. Así que, bien, lo primero de todo es definir que es un menor complementario. Un menor complementario es un trozo más pequeño de una matriz. ¿Y cómo sacamos ese trozo? Pues lo que hacemos es eliminar una fila, eliminar una columna, y hacer el determinante de la matriz que haya quedado. Por ejemplo, tenemos esta matriz de aquí, y yo quiero calcular el menor complementario 1, 1, que es el determinante de lo que me sale de eliminar la fila 1 y la columna 1. Vamos a verlo en la pizarra. Bien, yo tengo esta matriz de aquí, y quiero calcularme el menor 1, 1, que es el determinante de lo que me sale de eliminar la fila 1 y la columna 1. Total, que yo daría el determinante de esta matriz, de la matriz 1, 3, menos 1, 1, que es la que me sale de eliminar la fila 1 y la columna 1. Entonces, que en este caso es diagonal principal, 1 por 1, que es 1, menos la diagonal secundaria, que sería menos menos 3. 1 menos menos 3, nos quedaría 1 más 3, que es 4. De lujo. ¿Qué pasaría si yo quisiera, en cambio, calcular el menor, ponle el menor 2, 1? El menor 2, 1 es la matriz que nos sale, es el determinante de la matriz que sale de eliminar la fila 2 y la columna 1. Es decir, que sería el menor 2, 0, menos 1, 1. Así que yo sería, esto sería 2, menos 1 por 0, que sería menos 0, o sea, 2. Que yo quiero calcular el menor, ponle 3, 2. Pues sería el menor de lo que nos sale de la fila 3 y la columna 2. De forma que nos quedaría el determinante de 1, 2, 0, 3, que sería 3 por 1, 3, y menos 2 por 0, que sería exactamente ya 3. Siempre eliminamos la fila que nos aparezca primero y la columna que nos aparezca segundo. Esto es que es un menor complementario. Un adjunto es como un menor, solo que añadiendole un signo menos en función de qué columna y qué fila haya eliminado. La fórmula sería esta, menos 1 elevado a más i más j. ¿Esto qué significa? Vale, pues vamos a aplicarlo a lo que teníamos. Yo, por ejemplo, por esta fórmula, la fórmula que teníamos antes, que el adjunto i j es como el menor, pero añadiendole un signo menos. Es menos 1 elevado a i más j. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo menos 1 lo elevo a un número impar, por ejemplo 3, esto sería como menos 1, menos 1, por menos 1. Menos 1 por menos 1 nos queda algo positivo. Por lo tanto, cuando yo elevo menos 1 a un número impar nos queda negativo. Si yo lo elevo a un número par, por ejemplo, al cuadrado, pues será el caso más sencillo que tenía el anterior, menos 1, por menos 1, que sería más 1. Así que si i más j es par, entonces nos va a quedar positivo. Si i más j es impar, entonces nos va a quedar un signo menos. Así que, por ejemplo, el adjunto 1, 1 es menos 1 elevado a i, que en este caso es 1 más j, el índice de columna al que me refiero, por el menor 1, 1. Así que en este caso nos quedaría menos 1 al cuadrado, que es una potencia par, por el menor 1, 1. Menor 1, 1, que habíamos visto que quedaba 4. Así que esto sería 4. Más. Que quiero calcular el adjunto 1, 2. Pues entonces sería menos 1 elevado a 1 más 2, veces el menor 1, 2. Menor 1, 2. O menor 2, 1. Bueno, vamos a hacer el 1, 2. 2, que sería el que nos sale de eliminar menos 1, veces el que nos sale de eliminar la fila 1 y la columna 2, que sería en este caso 2, 3, 0 y 1. Así que sería 2 por 1, 2. Esto sería menos 2. Vale. Entonces, la cosa es esta. Si i más j, si el elemento de fila más el de columna me queda un número par, va a ser positivo. Si no, va a ser negativo. Por lo tanto, la estructura de signos de los adjuntos en una 3 por 3 va a tener la siguiente pinta. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Por qué? Este va a ser... Este es el índice de fila y este el de columna. Fila 1, 1. 1 más 1 nos quedaría positivo. 1 más 2 nos queda 3, que es impar. Entonces va a ser negativo. 1 más 3 nos quedaría positivo. 2 más 1 nos quedaría negativo. 2 más 2, positivo. Y así, un poco con todo. De esta manera, cuando yo desarrolle por adjuntos, si elimino, por ejemplo, el de la fila 1 y el de la columna 1, nos va a quedar positivo. Cuando yo desarrolle el de la fila 1 y el de la columna 2, nos va a quedar negativo. ¿Vale? Esto es un adjunto. Un menor, lo único que añadiendole un menos en función de qué fila y qué columna haya eliminado. Pues entonces, ¿en qué consiste el método de desarrollo por adjuntos? Pues lo que consiste es que yo puedo cogerme un determinante y reducirlo en la suma de los adjuntos de una fila o de una columna. ¿Esto qué significa? Que yo me puedo coger un determinante, pillar una fila, por ejemplo, y sumar los adjuntos que me salen de desarrollar cada fila y cada columna. Por ejemplo, yo podría tomarme esta primera fila, pa, eliminar la fila 1 y la columna 1 y calcularme el adjunto correspondiente a esta submatriz. Hacer lo mismo con la fila 1, columna 2, y luego con la fila 1, columna 3. Y la suma de esos tres determinantes más pequeños nos va a permitir calcular el valor de una matriz. Y para comprobar que este método funciona, pues voy a cogerme el determinante que había hecho antes, que me quedaba 36, que es el de esta matriz de aquí, y vamos a probar a calcularlo de una manera distinta. Además, tendremos que, una cosa que se me había olvidado mencionar, es que tendremos que multiplicar por el número que lo desarrollamos. Es decir, el método de adjuntos consiste en, cogemos el número que haya en una fila o una columna, y lo multiplicamos al adjunto, que nos queda el signo más o menos en función de si estamos en algo positivo o negativo. En este caso sería por más 1, veces el menor complementario, que sería 2, 1, 6 y menos 1. Luego, cogeríamos e iríamos al... Vamos, y cogemos el segundo número. Más dos veces y lo multiplicamos por el adjunto, que en este caso, recordemos con la estructura de signos que teníamos aquí, nos iba a quedar un menos, así que esto sería por menos una vez el adjunto 1, 2, es decir, el que nos sale por eliminar la columna 2 y la fila 1. En este caso, 3, 1, 4, menos 1. Y lo mismo con la tercera, que sería 3 por el adjunto, lo diré, 3 veces el adjunto 1, 3, es decir, el que nos sale por eliminar la fila 1 y la columna 3, 3, 2, 4, 6. Y de más nada, que esto es 1 por 1, que sería 1, y esto sería 2 por menos 1, que es menos 2 y menos 6. Menos 2 veces, menos 3 y menos 4, más 3 veces, 3 por 6, que es 18, menos 4 por 2, que es 8. Y desarrollando todo esto, pues nos va a quedar menos 2 menos 6, que es menos 8, menos 3 menos 4, que es menos 7, al multiplicarlo por menos 2, menos por menos más y sería más 14. Y aquí nos quedaría 18 menos 8, que es 10, por 3, que es 30, así que nos quedaría menos 8 más 14, que es más 6, más 6 y más 30, que nos queda 36. Es decir, es una forma completamente equivalente de calcular determinantes, nos queda igual. ¿Vale? ¿Y por qué hemos vendido todo esto? Como esto es un método general, como esto en lo que se basa es en picar un determinante de una matriz en determinantes más pequeños, la gracia de resolver un determinante de una 4 por 4, es que yo también lo puedo hacer trozos más pequeños, en concreto, determinantes 3 por 3, que yo sé calcular. ¿Vale? Así que, sin más dilación, vamos a calcular el determinante de esta 4 por 4. Recomendación, al hacer un desarrollo por asuntos, desarrollemos por la fila o la columna que tenga más ceros. ¿Por qué? Porque al desarrollar por la fila o columna que tenga más ceros, entonces vamos a conseguir eliminar muchos determinantes, no vamos a hacer muchos determinantes. Antes de empezar, ¿cuál sería la estructura de los signos de los adjuntos? En este caso, si esto es la columna 1, 2, 3, 4, fila 1, 2, 3 y 4, el adjunto 1, 1 sería positivo, el adjunto 1, 2 sería negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, 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 positivo, negativo, positivo. Vale, bien, total, voy a coger y voy a desarrollar por la primera columna, voy a cogerme los números de esta primera columna y voy a multiplicarlo por los adjuntos que me salgan de eliminar esa fila y esa columna, que como en este caso hay dos ceros, voy a reducir el problema a calcular solo dos matrices 3x3, así que esto sería 1 por la 1, 3, 1, 1, 1, menos 1, 2, 0, 4 y 1, que es la que me sale de eliminar la fila 1 y la columna 1, menos, porque aquí este estaría desarrollando por el adjunto 1, 2, 2, que es el número que está multiplicando aquí, y elimino la fila 2 y la columna 1, y nos quedaría, menos 1, 2, 0, 1, menos 1, 2, 0, 4 y 1, y la gracia de este método es que al multiplicar por un número, si yo multiplico aquí por 0, va a ser 0 por lo que sea, así que no voy a tener que calcular este determinante, más 0 veces el determinante que salga de eliminar la fila 3, la fila 4 y la columna 1, de modo que yo solo calculo dos determinantes al fin y al cabo, solo calculo estos dos, que sería el 1, 3, 1, 1, menos 1, 2, 0, 4, 1, y menos 2 veces el menos 1, 1, 0, 2, menos 1, 4, 0, 2 y 1, que los voy a calcular por Sarrus, como hacía antes, así que vamos a ello, el primer caso multiplicamos por la diagonal principal, 1 por menos 1 y por 1, que sería menos 1, 1 por 4 y por 1, que es más 4, menos 0, 0 por 3 y por 2, que es 0, menos 0 por menos 1 y por 1, que sería 0, 4 por 2 y por 1, que es 8, 1 por 1 y por 3, que sería 3, y en el caso del segundo determinante, que sería menos 2 veces, menos 1 por menos 1 y por 1, que sería más 1, 1 por 4 y por 4 y por 0, que sería 0, 0 por 2 y por 2, que sería menos 8, 1 por 2 y por 1, que sería más 2, ¿vale? Total, que esto nos quedaría menos 1 más 4, que es 3, menos 8 más 3, que es 11, menos 2 multiplicando a 1, menos, menos 8 más 2, sería menos 6, menos menos, nos quedaría más 6, de forma que esto sería 3 menos 11, que es menos 8, menos 2 por 7, que sería menos 14, y en definitiva nos quedaría menos 22, este determinante, ¿vale? Recapitulando, ¿qué hemos hecho aquí para calcular el determinante de esta 4 por 4? Pues lo que hemos cogido ha sido desarrollar desarrollar cada uno de los elementos de una columna, en este caso la primera columna, por adjuntos, que es lo que consiste es en pillar el primer número del elemento y multiplicarlo por el adjunto, que es lo que nos sale de eliminar una fila y una columna y añadirle un menos en función de en qué fila y columna estemos. Las filas y columnas cuya suma sea par, positivo, la fila y columna cuya suma sea impar, negativo, y así conseguimos resolver, lo diré, convertir el problema de calcular un determinante 4 por 4 en una serie de problemas más sencillos que sí sabemos resolver, y este por tanto es un método general para hacer determinantes 5 por 5, 6 por 6 o los que sea, porque los iremos reduciendo progresivamente a determinantes que sí sabemos calcular, hasta llegar, pues eso, a unos determinantes 3 por 3. Y con esto lo que quería ver de hoy, vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido. Hemos empezado calculando determinantes 2 por 2, que decíamos que se hacían calculando la diagonal principal menos la diagonal secundaria, como veíamos aquí en la pizarra. Luego íbamos a los determinantes 3 por 3 en los que aplicábamos la regla de Sarrus, que era una combinación de elementos que la podíamos ver como triángulos o escribiendo las dos columnas y haciendo paralelas a las diagonales. Finalmente vendíamos que era un adjunto, que es lo que nos sale de eliminar una fila y una columna y multiplicarlo por menos 1 según proceda, esta sería la estructura de signos en una 3 por 3, esta la de una 4 por 4, y calcular el determinante de lo que nos haya salido eliminar la fila y la columna. Y veíamos que desarrollando por adjuntos podíamos calcular una 4 por 4, pero no únicamente, podríamos calcular el determinante de una matriz lo compleja que quisiéramos. ¿Qué aplicaciones tienen los determinantes? Pues una de ellas es la matriz inversa, pero para eso nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte y mucho ánimo hasta entonces.